A ver, vamos a ver los desafíos. Ah, estos son las misiones, ¿no? El último caso de Gotham, y es el primero. Es de impulso, caballería. Vale, estos son... A ver, quiero ver los trajes, ¿puedo ver los trajes? Cambiar de traje. No puedo verlos. Aquí estoy, a ver, los trajes. Ah, vale. Nuevo guarda. Titán. Eterno. Año 1. Negro neón. Demonio. Corsario. ¡Venga, el de metal, venga! Todos sabemos de qué es este traje. Arkham Knight. Operación de caballero. Hostia, si no vi, mola. Este no tanto para mí. Caballería, venuda mierda. A pillarme este. Ah, ya tengo aplicado, vale. Completo el entrenamiento interrogatorio. Pero, coño, es que... A ver, si yo veo aquí, entrenamiento. Pero no he visto entrenamiento de... Básico. Aquí, interrogatorio. Papá. La preparación física va ligada a la mental. Aquí podemos entrenar la mente para preparar el cuerpo. Porque la han modelado, la han modulado la voz. Despréndete de la rabia y escucha el sonido de mi voz. Ah, porque es Batman. Calla. Soy imbécil, déjame. Se acostumbra a escuchar lo normal. Mantén abajo para escanear a los delincuentes y localizar al informante. Agarra a los informantes para interrogarlos. Reduce su salud y aproximate desequilosamente a ellos. Bueno, o acércate. Vale. A los enemigos se les puede interrogar después de agarrarlos. Utiliza el sigilo para acercarte y agarra a un enemigo. ¡Perdón! Me he equivocado. Es que lo de pulsar R, tío, no sé. Todavía era círculo cuadrado. Empieza a hablar. Vale. Desembucho. Gracias por la información. Eso la ha matado, cabrón. Lo malo es no. Hablo de fuera de lugar. No me pegan ni la situación ni los personajes. Es horrible. No sabría decirte qué es. Para agarrar a los enemigos que estén despistados. Llega a tus líderes, que tengan poca salud, que tengan ansia y derribados, con ciertos ataques. Reduce la vida del enemigo. Vale. ¡Pau! Pero no interrumpáis el doblaje. Por Dios. Como esperaba. Como esperaba. Bien hecho. Has llegado muy lejos de eso. Lo traía en modo cooperativo. Me la suda, no pago en online. Que he estado mirando una cosa en Nintendo Switch Online. Porque, claro. Hemos pillado nuevo Pokémon y queremos jugar online. Y resulta que no es como en PlayStation. Que si tú compras el PlayStation Plus en una consola. Todos los usuarios que hay dentro de esa consola. Se quedan con eso. Se quedan con esa... Cállate. Salimos. Que sí, que sí. Si tú tienes la PlayStation Plus. Tú lo compras para la consola. Y todos los usuarios se benefician del PlayStation Plus. Vale. Pues resulta que la Nintendo Switch. El Nintendo Switch Online. No hacen eso. Se liga a tu cuenta de Nintendo. Con lo cual tienes que pagar. Por cojones el modo familiar. Y el modo familiar digo. Bueno, pues pillaré un mes. No existe el modo un mes. Tienes que pillarte el año. Los hijos de la gran puta. O sea. Maravilloso todo. Hola, level G. Eh, a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Dementes. Venga. Joder. Más lejos no lo teníais. Si este juego hubiera salido antes de Batman Arkham. Lo hubiéramos gozado más. Es que Batman Arkham también dejó... Lo dejó el pabellón muy alto. Tira para arriba. ¡Pau! ¡Pau! O sea, es ridículo. Le tienes que pegar cinco tiros a la cabeza, ¿sabes? No sé. Le tienes que pegar mucha... Tienes que dar mucha ca... Eh, oigo disparos. Vale. A ver si está más o menos cerca. Spiderman. Spiderman. No sé a quién le parece este un buen plan. Desplazarse es un engorro. ¿Por qué no nos...? Porque no podemos potenciar todo esto. No sé. No, cabrón. No me lo despistes. Es... Capucha roja, ¿eh? Ah. No, mi fiela. Si es que es lo mismo, no sé. Es una cosa muy rara. No, que lo quemas. No, no tiene nada. No. 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 Por aquí. ¿Tú sabes algo? No. Eh, pero soy el héroe, ¿eh? Yo es que no sabría decirte qué pasa aquí, ¿eh? ¿Cuánto te está apareciendo? Está bien, supongo. Pero no, 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 no. No sé. A ver, también te digo. Lo que me estaban mentindo de que era como el Marvel's Avengers y tal, no. Gracias a Dios, no. Porque obviamente el juego este no está hecho como servicio, así. Sino que es un rollo multijugador. Supongo que el juego ganaría mucho más en multijugador. Pero no sé. Le falta el dinamismo de Batman Arkham. Le faltan muchas cosas de Arkham. Me da toda por culo. ¿No puedo hacer eso? ¿Por qué? Ah, pero lo tengo cargado la barrita. Vale, lo acabo de ver. ¿Qué es donde estoy yo? No tengo miedo. Ay, coño, el fuego quema. Venga. Si le he pegado esto, ¿no se prende fuego? No. Se acabó. Perdón. Es lo que tiene que el fuego queme. Ya, pero quema demasiado. A ver. Vamos a irnos en coche, venga. Perdón. Tú eres capucha roja. Lo tenemos todo diferente. A ver. Vamos a investigar el robo. Mierda, cuidado. No quiero matar inocentes, por si acaso. Opa. Opa. De momento es como te digo. No me acaba de cuajar. Está bien, pero... Está bien. No sé. Para ser un juego de Batman, está por debajo, tío. No sé. Yo me acuerdo de la caña que se le metió a Batman Arkham Knight. Eh, y con razón, las cosas como son. Porque vino como el orto con todo esto. Pero va que después se arregló. ¿Qué os pasa? Oye, 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 oye. Mierda. Hola, el rodillazo. Aparte, que es como muy lento, tío. No sabría decirte que es. Eso ha sido muy John Wick. ¿Ya está? ¿Dónde está mi moto? Ay, coño, que el... Y dale. Ya voy, ya voy. Perdona. Estaba salvando la ciudad, ¿sabes? No sé. ¿Os suena? Pero me quieren... Pero la policía exactamente por qué me busca. No es que sea... Bueno, en este caso Jason Tooth, vale, pero... No es que sea algo súper peligroso ni nada. Yo qué sé. Quiero decir, vale, soy un justiciero. Soy peligroso. Pero... Acaba de despaunear el puto coche. ¿Es aquí? No. Cállate. Pero... ¿Y son? ¡Salta! 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 Tienes que darte prisa Pero por... Ah, mierda Me recuerda a Reaper, no sé por qué Solo falta decir ¡Morid! 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 Venga No hay combos No es original Es todo... Van con lo mismo No sé ¿Dónde vas tú con las bolsas? ¿Dónde vas tú? ¡Hala! Ejecuta la eliminación con emboscada ¡Ay, mierda! No había leído la descripción Se acabó Me voy ya Vamos a ver Privacidad Codo foto Seleccionar esto ¡Ah, vale! En la partida Eh... No, ¿cómo voy a mirar yo esto? Aquí Interroga a los dementes Para descubrir más información Interroga a los mafiosos ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¿En serio me vas a hacer hacer esa mierda? O sea, a ver El último caso de Batman Vamos, hay que asegurar el perímetro Interroga a los dementes Para descubrir más información Interroga a los mafiosos Para descubrir más información O sea, ¿tengo que ir haciendo Misiones secundarias? No entiendo muy bien Cómo va esto A ver ¿Están entrenando? ¿Están entrenando? A ver ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¿Cómo investigar Quién tiene información Y quién no? Cuidado que vuelve a hacer El tutorial, eh Pero estos son reclusos No me interesa Bueno, hay un demente ahí Vamos a ver Que quiero ver Cómo coño se hacía Lo de los... Cómo se puede ver Lo del... A ver, así A ver Igual tenía que haber hecho Los entrenamientos, eh Igual tenía que haber hecho Los putos entrenamientos Ah, mira Puedo hacer... Puedo mejorar una cosa Pericia Aumenta el daño crítico De capuchador bajo el 90% O Capucha puede aumentar Apuntar más tiempo A un objetivo Para multiplicar Por 4 el daño causado Prefiero esto, la verdad Vale A ver, base de datos Fundamental Más, más, más Más A ver, combate Pregunta con precisión Ruptura de guardia No Sigilo Tampoco Estilo Progreso Fundamentos de justiciero Interrogar delincuentes Escanea con RA Escanea los objetivos con RA Para identificar al informante Tienes que agarrar a un oponente Para iniciar el interrogatorio Pero yo ahora mismo estoy así Y no hay nadie, no sé Marca enemigos Ya los he marcado De hecho Venga, a la mierda Vámonos No me ha visto No me ha visto ese de enfrente Que más sabes hacer vale, a ver, quiero agarrarte, ¿puedo? vale, marcar enemigos no lo entiendo, tío, o sea, lo había marcado, ¿no? no entiendo nada, voy a ir otra vez a la... a ver, ¿cómo se llama esto? a casa, vamos a ir a casa porque no me estoy enterando de nada eh, campanario, sí, es que no lo entiendo, o sea, hay algo que no estoy pillando, lo que sea, no sé se ve desenfocado, ¿cómo que se ve desenfocado? te lo dije, pero como no haces caso, ya, pero coño, a ver yo qué sé, los tutelados no tendrían que ser, cúbrete, no sé, no sé cuánto, si ya he hecho el interrogatorio y no me marcan la puta opción, poco voy a hacer es que me tocan mucho los cojones esto, es que no sé cómo mierda se les ocurre hacer esto la verdad o sea, entonces, venga, vamos a hacer el interrogatorio otra vez o sea, no tiene sentido o sea, no tiene sentido, lo he hecho para qué hay los tutos, eso es para mortales, y menos aún, si alguien te lo recomienda a ver, que no es un... yo qué sé, no es un Sekiro, no es que... tal, es pegar golpes, es pegar hostias, nada más perfecto, pues ya está voy a salir del entrenamiento, paso a hacer el gilipollas ya, hostia de verdad, no puedo más ahora que sé cómo se interroga a ver vamos a hacer la patrulla ahora tengo que encontrar a mafiosos y a dementes vale hay un delito cerca bueno, creo que es un delito Spiderman Spiderman hostil pero ninguno tiene ya o sea, ninguno tiene a ver, ven aquí no, es que ninguno tiene pistas ah, este sí, este sí tiene ay, de verdad no coño, dejad de tirarme pie bueno, voy a cargar todo si después me cargo la... perfecto no, no, pero no pegues a esa vale, ya solo queda esta a ver suéltame todo lo que tengas ¿emparado? ¿le prometieron sus poderes? ok 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 ok